Serpiente a Lava Estás aquí con este. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Es un honor de verdad estar aquí con empresarios, con empresarios de todo el país. Estaba viendo, tenemos empresarios de Michoacán, de Guadalajara, de Monterrey. Realmente es un honor estar con jóvenes, con empresarios de todas las edades, con este espíritu y con este talento que caracteriza a los mexicanos. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de los siete pasos para conquistar el mercado global. Pero antes quiero dar algunos datos de referencia que considero que son muy importantes para establecer dónde estamos en este momento, como México, como país competitivamente. Entonces, si nosotros analizamos, nos damos cuenta que las exportaciones han ido desde hace prácticamente 50 años, que no pintaban, hasta el inicio del Tratado de Libre Comercio. Han ido creciendo sistemáticamente de un 5% cuando se firma el Tratado de Libre Comercio. Vemos que hay un crecimiento que llegan hasta el 15, 20 y hoy hasta cerca del 35%. Pero estas van totalmente correlacionadas con el tipo de cambio. Es decir, entre más se devalúa nuestra moneda, más suben las exportaciones. Esto, así es como son los datos estadísticos de esta manera. Y si vemos la concentración de las exportaciones de México en otros países, es principalmente en Estados Unidos, donde se concentra más del 70% de las exportaciones. Entonces, de ahí en Canadá tenemos un porcentaje muy importante y a los otros continentes, que no es nuestro continente, tenemos menos del 20% de las exportaciones totales. Y si hemos de pensar qué es lo que nosotros estamos exportando, bueno, pues son productos que no necesariamente tienen un valor agregado o mucho ingenio. Estos son los productos que pueden ver en los que somos líderes, como es la cerveza, el aguacate, el tequila, que somos evidentemente líderes en la exportación de tequila porque somos el único exportador de tequila. Entonces, somos líderes por esa razón. Limas y limones y pantallas planas, no porque hayamos nosotros creado la tecnología, no, es porque somos maquiladores. Me voy a regresar porque quiero que vean muy bien esta gráfica. Quiero que vean la correlación que existe del tipo de cambio con las exportaciones. Quiero que se den cuenta cómo en esa gráfica se ve la falta completa de talento y de valor agregado que existe en la industria mexicana para poder, más allá del tipo de cambio, llevar exportaciones que puedan crear dentro de México trabajos dignos, trabajos bien pagados, trabajos que hagan que los trabajadores que están en otros países puedan tener un salario digno en México. Esa correlación es la que es nuestra responsabilidad terminar con ella. Que no haya más la correlación de que, bueno, como somos un país de precios bajos, entonces podemos exportar. Porque si somos un país de precios bajos, vamos a ser un país de salarios bajos. Y si somos un país de salarios bajos, vamos a ser un país con familias con bajos ingresos. Y si somos un país con familias de bajos ingresos, vamos a ser un país que va a estar en un nivel de mediocridad que es el que nos corresponde precisamente a nosotros, a los emprendedores, a los empresarios, darle la vuelta y hacer que cambie esa historia. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el primero de los puntos, de los siete pasos, que es el más importante de todos, que es la escala de categoría. El negocio en el que ustedes estén, que seguramente está aquí, puede ser que estén en la industria del entretenimiento, en alimentos y bebidas o en alguna otra, pero está dentro de una categoría. Y esto es bien importante. Cuando ustedes seleccionan la categoría en la que van a estar, es casi como seleccionar a la esposa, o posiblemente más importante en algunos casos. Porque es el negocio con el que van a estar el resto de su vida, o es la profesión, donde van a empezar y se van a alinear a ser los mejores en ellos. Se van a especializar en esa categoría. Entonces, seleccionen muy bien la categoría. Vean que tenga tamaño, que tenga escala, que tenga potencial en otros países. Que no sea nada más una idea del momento de alguien que les guste hacer un producto y que piensen que ese producto va a vender y que van a hacer un pequeño negocio. Piensen que van a conquistar una categoría. Y hay algo aquí que es verdaderamente importante. Yo no creo en lo que muchos economistas dicen. Que los tamaños de las categorías van creciendo en función de que esta categoría va a crecer el 3.22%. Y a los tres me dicen, no, nos equivocamos, es el 3.68. Es decir, nadie sabe realmente cuánto va a crecer una categoría porque llega un emprendedor disruptivo y hace crecer mucho más la categoría. Ahora, al menos de que ustedes tengan, y esto es muy importante, alguna de estas tres características requieren combinar más de una categoría, requieren combinar dos categorías. Y les voy a explicar. Si ustedes tienen una marca a prueba de balas, una marca que vende sola, no necesitan combinar dos de estas categorías. Esa es una. Dos. Si ustedes tienen una tecnología única, que nadie más la puede usar, una tecnología patentada, una tecnología exclusiva, tampoco necesitan combinar más de estas dos categorías. O número tres. Si ustedes tienen costos tan bajos, que son competitivos mundialmente, y que nadie más puede entrar a su mercado, no necesitan combinar ninguna de estas dos categorías. De otra forma, ustedes precisan combinar dos categorías. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Nike, los tenis y ropa. Nike está dentro de la categoría del vestido y el calzado. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Combinaron la industria del vestido y el calzado con la tecnología. Entonces, tienes tenis que te los pones, que ya, ahora creo que ya amarran las agujetas, ya se amarran solas, ya te aprieta el zapato, tienen unas chamarras que estás en el polo norte y te sientes calientito, estás en el desierto del Sahara y te sientes frío. Es decir, agregaron a la industria del vestido y del calzado tecnología. Otra empresa que está muy de moda, Uber. ¿Qué pasa con Uber? Uber es una industria de transporte. ¿Qué es lo que hizo Uber? Agregó la tecnología a la industria del transporte. Entonces, hoy todos podemos ver que la combinación de dos industrias es lo que hace disruptivo una categoría. Una de las empresas posiblemente las más promisorias a nivel mundial, Amazon. Amazon no combinó dos categorías, combinó tres. Combinó retail, tecnología y transporte. Y está a punto de combinar una cuarta, que es la manufactura. Entonces, imagínense ustedes, cuando vas combinando estas categorías, cómo va desde la fabricación del producto hasta la entrega. Entonces, toda esa cadena de valor, se viene el valor para ti. O sea, entre más valor, vas cortando de la cadena de valor y lo haces más directo, llega para ti. Hay otra empresa, otro caso que a mí me gusta mucho, que es Whole Foods, estas tiendas de autoservicio en Estados Unidos, que básicamente lo que hacen es que te venden el bote de jitomate, en lugar de vendértelo allá en Estados Unidos a un dólar, te lo venden a 19 dólares, pero es orgánico, bajo en gluten, no tiene low sodium, y entonces es de 19 dólares en lugar de un dólar. ¿Qué hicieron? Combinaron la industria del retail con salud y bienestar. Entonces, la gente está dispuesta a pagar mucho más, un valor agregado, por ese servicio. Lo podemos ver aquí mismo en México, ha sucedido mucho. La industria de la construcción, por ejemplo, vemos que han combinado la industria de la construcción con salud y bienestar. Han visto estos edificios verticales y horizontales que ahora tienen gimnasio, alberca, canchas de tenis, y las personas están dispuestas a pagar hasta 50 o 60% más por metro cuadrado con tal de tener un gimnasio. Aunque después no lo usan nunca, pero por lo menos ahí lo tienen. Ahí se sienten como seguros. ¿Qué pasó? No, pues ya tengo el gimnasio, se compra su ropa Nike y no va nunca. Pero bueno, y además pagar un 60% más por el metro cuadrado. Entonces, la combinación de dos industrias es lo que puede precisamente hacer que tengan un valor agregado y que puedan ser disruptivos en su categoría. Y realmente hay que pensar en ser completamente disruptivos. Y recuerden, no entren a una idea, entren a una categoría que ustedes puedan transformar. Ese es el punto número uno y posiblemente el más importante o de los más importantes. Número dos son las barreras de entrada. Las barreras de entrada es muy importante analizarlas antes de entrar a un país. Y les voy a decir algunas que en mi experiencia vi y que son verdaderamente importantes y que cuando estamos empezando los negocios las descuidamos. La primera es la impositiva, son los impuestos. Entonces, aunque nos duela a todos, sí, hay que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos. Y no solo en México, en todos los países. Entonces, hay un análisis que decimos, oye, ¿cuál es la tasa de impuestos sobre la renta en tal país? No, pues es del 28 y es menor que la de México. Es 40. Y en función de eso se toma la decisión. Déjenme platicarles una historia de un amigo en Brasil que tiene una empresa farmacéutica que vende como 1.200 millones de dólares. Entonces, estoy con él y me invita a su oficina. Estoy en sus oficinas en Brasil. Estamos platicando de las condiciones del mercado. Estamos platicando de varios temas. Regreso a México. Él viene. Tenemos una o dos reuniones más. Después, a los seis meses me dice, Rodrigo, ¿cuándo va a estar por Brasil? Le dije, estoy en un par de semanas. Lo veo después de tres o cuatro meses. Lo había visto en sus oficinas. Sus oficinas eran, pues no sé, de 2, 3 mil metros. Tenían unas 500 personas. Y a los seis meses regreso, llego al edificio. Le digo, sí, con el señor Alves. Dice, no, ellos ya no están aquí en esta oficina. Le dije, a ver, pero, ¿cómo no? Si yo lo vine aquí seis meses y tenían oficinas montadas, áreas de marketing, de administración. Tenían todo. Y ya, no, se fueron. Le llamo y le digo, oye, ¿ya no estás? Dice, ay, no te di la dirección nueva. La dirección es esta. Lo veo y estaba a una hora y media de distancia. Me voy a una y media de distancia y hagan de cuenta que fue así como que transportaron las oficinas completas de un lugar al otro, pero hasta con los loquitos de las marcas. Es decir, todo completo. Entonces, llego y me llama la atención. Le dije, oye, ¿por qué te cambiaste de oficinas? Y me dice, ah, lo que pasa es que este estado, esta jurisprudencia de este municipio, tenía un beneficio fiscal del 24% y pues terminó hace dos meses y por eso nos cambiamos. Me quedé impresionado. Dije, a ver, ¿cómo? Sí, entonces, si te hubieras quedado allá, ¿qué hubiera pasado? Tendría que pagar el 24% más de impuestos. Entonces, se cambiaron. Después de eso, a los seis meses lo vuelvo a ver y me dice, ¿dónde estás? Le dije, oye, ya me aseguré, ¿dónde estás? Me dice, no, ya estamos en el Amazonas. Ya inauguramos nuestra fábrica y nuestras oficinas ya están en el Amazonas. Voy al Amazonas a verlo. Unas fábricas muy bonitas, sus oficinas. Ya entendía por dónde iba la situación. Me dice, ahora tenemos un 17% de beneficio fiscal por estar aquí. El caso de Brasil es, como muchos otros, es un caso muy complejo. He visto muchas empresas mexicanas que han quebrado en Brasil por la razón de impuestos. Entonces, no solamente es ver qué es lo actual. Lo que yo les recomiendo es que hablen con alguien, independientemente de alguien... Serpiente a lava.